Es un técnico de experiencia. Muy buen técnico. Es un equipo que se formó de la nada, Carlos. Es la segunda temporada, recién yo recuerdo que nos invitaron cuando pusieron la primera piedra en el estadio que está al ladito del Coliseo Memorial de Los Ángeles. Lindo escenario. ¿Dónde estaba el campo de golf? ¿Ah? ¿Dónde estaba el campo de golf? Estaba a la vuelta, creo, del campo de golf, señor. Bueno, usted es vecino, usted vivió en Los Ángeles. ¿Yo jugué ahí? Yo jugué en... Ah, no, en el Coliseo no. Yo jugué en el Pasadena, discúlpenme. En el Rose Bowl. En el Rose Bowl. Yo no sé, digamos, las comparaciones son odiosas. El presidente del Atlético de Madrid, tal, le preguntó sobre Griezmann y Carlos Vela, que había tenido un pasado en la Real Sociedad San Sebastián. Yo creo que son jugadores, lo único que tienen por ahí similitudes en la zurda. Pero, digamos... Uno tiene talento, son diferentes, uno es mucho más explosivo, como es Griezmann, con mayor rapidez, pero el otro tiene muy buen fútbol. Y uno es campeón del mundo, ¿no? Pequeño detalle. Nada más. El otro es campeón del mundo, sub-17. Claro. Recordemos. Ahora, Vela nunca jugó en primera, nunca debutó en México en primera. No. Acuérdate que él se lo llevan al Arsenal. Sí, correcto. Y el dueño del Guadalajara no le da el auto que habían prometido porque él se va directamente y no le cayó un solo peso a Chivas en ese momento. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.